Hay descubrido un nuevo día Ahm, ¿qué podemos hacer? No te entiendo, pero bueno, ¿qué te parece si miramos el YouTube? A ver, oh Mike ha subido un video de las parrerías de Mike Temporada 2 Está bien, ya lo dejaremos para más tarde, para verlo juntos A ver... Ay, otra vez el presidente, ahora que ha puesto ¿Qué? ¿Ahora será obligatorio? El presidente dice que ahora será obligatorio carné de vacunación Y yo ni me he vacunado Ay, Scooby-Doo, ¿ahora qué hacemos? Castillo dice que debemos ahora utilizar el carné de vacunación Nunca pensé que sería tan importante el carné Pero bueno, entonces, ¿me voy a vacunar o qué? Bueno, vámonos a vacunar, Scooby-Doo Y dejo acá el celular, que ya se le gastó la batería ¡Scooby-Doo, mira! ¡Ahora el desierto es realista! Mira, la arena es realista, está hecha una por una También, mira, ahora tengo efectos de iluminación, mira Tengo sombreado Lo cual en el primer episodio ni yo ni tú teníamos Pero bueno Hay algo que debemos tener en cuenta Es que en esta serie estamos en hardcore Así que si morimos, es para siempre Así que debemos que hacernos armaduras en esta serie Espadas, picos, todo Todo debemos que hacernos Para protegernos de los zombies, de los creepers y de las arañas ¿Qué razón, Scooby-Doo? Por eso es que yo he traído mi esmeralda caos ¿Y tú qué has traído? Mi hueso Así que hay que tener cuidado Con todo Con todo hay que tener cuidado No sabemos si es malo o bueno Así que hay que protegernos con... ¡Cuidado, Scooby-Doo! ¡Ahí hay un creeper! ¡Ay, no! ¡No, Scooby-Doo! ¡Veas por tu culpa! Te dije que estábamos en hardcore Te lo había dicho Y apenas te lo repetí Ah, sí, tienes razón No te lo repetí Bueno Me lo puse a regenerar Y he nacido con mi esmeralda Ah, sí, estoy en creativo Debo que ponerme en hardcore A ver Listo, ya estoy en hardcore ¿Qué perdiste todos tus huesos, Scooby-Doo? ¡Espera! ¡Ahí hay otro creeper! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos dio TNT! ¡Mira, Scooby-Doo! ¡Es TNT! ¡Woo! 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 Así que bueno A ver Recojo toda la TNT Gracias Tengo 51 de TNT Y bueno Ahora ¿Qué quieres que hagamos? Ah, sí, cierto La vacunación Tenemos que vacunarnos Así que vamos, Scooby-Doo Pero a mí no me gustan las vacunas Hay que admitirlo A mí me duele cuando me hincan Así que bueno Nos vamos, Scooby-Doo ¡Vámonos! ¡Woo! 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 Mira, por allí están vacunando ¡Woo! Hola, Comandio Hola, Sonic ¿Qué te traes por acá? Ah, es que yo y mi perro nos vamos a vacunar Bueno, eso fue un poco extraño, pero bueno ¿Nos puedes vacunar a los dos? Pues claro Ah, caray, hoy es el día en el que todos los perros abran Sí, tienes razón, ahorita todos los perros están hablando ¿Qué dijiste? Nada A ver, yo primero Porque soy el más valiente Mentiras Bueno, a las tres Una, dos y... Solió un poco, pero valió la pena ¿Tú sigues, Scooby-Doo? Bueno, a las tres Bueno, a las tres Una, dos y tres Scooby-Doo, no es necesario que te caigas en mí Bueno, les deseo una feliz Navidad Bueno, a ti también, Comandio ¿Y dónde está Bobicraft? Ah, está grabando su video para hoy Ah, pues cierto Pero bueno Vámonos Espera, ¿eso es un aldeano? Scooby-Doo, mira un aldeano Tal vez pueda conseguir esmeraldas A ver... Espera un momento Me ha dado un arco y una flecha, Scooby-Doo Espera Pero no es una flecha normal Es una... Flecha realizadora A ver, voy a probarla con Comandio Ta-ta-ta-ta-ta ¡Ah! ¿Qué me han hecho? ¡Oh! ¡Scooby-Doo! Mira con esta... ¡Ay! Scooby-Doo me ha muerto Ahorita vuelvo Bueno, acá estoy Ya volví ¡Ah! ¡Y mira! A Comandio Lo hemos hecho realista Ahora Ahora no eres Comandio chiquito Ahora eres Comandio realista Por favor, vuelve Regrésame a mi forma común y corriente Por favor Que no aguanto esta forma Mira, eres todo realista Lo maté Comandio Lo maté a Comandio realista Bueno, ahora... ¿En qué estábamos? En el carnet de vacunación Ah, sí, es cierto Scooby-Doo ¡Vamos! ¡Ay! No hay nadie que pueda hacer carnet de vacunación ¡Ay! ¿Bunny? ¿Sony? ¿Qué haces acá? Ah, pues... Es que yo y Scooby-Doo Estamos buscando un carnet de vacunación Ah, pues... Yo les puedo ayudar a hacerse uno ¿En serio? ¡Gracias! ¡Síganme! Bueno, vamos Scooby-Doo ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau! Ah, Sony, ¿cuándo naciste? Ah, yo nací el 8 de abril ¿Qué eres? ¿Hombre o mujer? Ah, pues hombre Muy bien Ya casi está Nomás falta la foto Que me van a tomar una foto Me hubieran avisado ¡Ay! Un peine ¡Ay! ¡Ay, mi pelo! Scooby-Doo, arréglamelo Bueno, estoy listo para la foto Bueno, a las tres Una, dos y tres A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y listo Ya está Toma A ver Nacimiento, otra vez, sexo, masculino Y mi foto ¡Me veo horrible! ¡Uf! ¡Ay! Bueno, espero que te haya gustado Hasta pronto ¡Ay! Esa, esa cara Esa cara más es del Sonic X Que, que mía Da miedo Está perturbante O tal vez si eso es una palabra Perturbante ¡Uf! Te tienes razón, Scooby-Doo Vámonos Y Scooby-Doo ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué te parece si vamos por unos hot dogs? Fin ¡No! 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 Gracias por ver el video.